¡Suscríbete al canal! La verdad es que últimamente estoy jugando un poco mejor He jugado bastante partidos de dos contra dos, no he perdido casi ninguno Y mola, mola, mola Bueno, de momento hemos hecho dos salvadas épicas Hemos metido el 1-0 Mi compañero se la lleva, muy bien, vamos a pillar el nitro Y guay, o sea, me mola A ver, cuidado con este tío Vale, metemos ahí, ahí está Cuidado que se la llevan, cuidado que se la llevan Cuidado que se la llevan Y eso no molaría para nada Tío, pues de verdad hemos empezado Como demasiado bien, podríamos decir, ¿no? O sea, ahí metiendo, haciendo dos salvadas épicas Metiendo un gorrito, madre mía Y nada, vamos a darle caña aquí a Rocket League A ver si os mola Uy, 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 que me la llevaba Vale, cuidado aquí, cuidado aquí Vale, vale, vale Cuidadito Ahí está Qué buena esa, qué buena esa Qué buena Dime que entra, por Dios Qué golazo acabo de meter, por favor Esto se llama empezar bien y lo demás es tontería, ¿eh? O sea, por favor Qué golazo Vale, chicos, voy a jugarme y voy a ir a por el nitro No sé si va a ser la mejor idea Pero confío en mi compañero Vale He confiado bien No me la juego Le metemos ahí Ahí, ahí era buenísima Iba a portería, ¿eh? Cuidao, cuidado aquí, cuidado aquí Cuidao aquí Ahí está Buenísima, buenísima, buenísima Nos la llevamos Vale ¡Ay! ¡Uf! Casi Vale, pillamos el nitro rápidamente Venga, 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 venga La verdad es que eso Se ha entrenado bastante Y, ostras, pues He metido algunos goles Alucinantes Pero aquí Vale A lo mejor no ha sido el mejor despeje Pero oye No está mal Vale, buena, compañero Vamos allá ¡Ay! No le he dado No le he dado Cuidao, cuidado, cuidado Cuidao aquí, cuidado aquí Cuidao aquí, cuidado aquí La sacamos Más o menos Como podamos Ahí está Vale, está bien, está bien Vale, perfecto, perfecto Nos están dando un porrón de puntos Vale Es la mía Ahí está, qué buena Qué buena Vamos a colgarla ahí Esa es muy buena, tío Compañero, remátala, por favor ¡Ay! No, pero remátala para adentro No para afuera, hijo mío Vale, cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale, no le da Mira esta, qué buena Eso, gol Y si no es gol ¡No! ¡Al palo! Al larguero, mejor dicho Dios, al larguero, tío No me lo esperaba O sea, creía que se iba a ir de lado O si eso Pero al larguero no me lo esperaba, la verdad No Me pasa por arriba Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Mierda, mierda, tío Bueno, pues nos clavan el 2-1 O sea, el tío con el que estoy jugando Se llama Lenuma Es profesional Pero no lo veo yo muy Muy a tope ¿Quieres que te diga? Muy alispado, la verdad Bueno, en fin Bueno, de momento vamos ganando, chicos Que es lo importante O sea, hay que mirar la parte positiva De las cosas de a los bit Y la parte positiva es que Vamos ganando Ahí está Vamos a ir a por el nitro rápidamente Vale Ahí lo llevas Venga, va, chicos Cuidadito, cuidadito, cuidadito 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 ¡Qué buena, por favor! Madre mía, me estoy Motivando demasiado, agro yo, eh Yo creo que entra, eh ¡Puf! De milagro O sea, ¿por qué la ha sacado, eh? Que si no iba para adentro Vale, pillamos nitro, pillamos nitro Cuidad, cuidado, cuidado, cuidado No quiero pillar el nitro Porque creo que no me va a hacer falta Pero cuidado con esta pelota Vale, está buenísima Muy bien sacada Este tío la va a intentar interceptar Supongo, ahí está No, no la ha rozado Mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Vale La sacamos del todo Ahí está Mi compañero me deja solo Y no me lo puedo creer Joder Uno contra dos Uno contra dos, chicos Y mi compañero me deja solo Y encima Me meten ese gol De pura suerte, tío Flipa, o sea Flipa con el gol Que me acaban de meter, hermano Pues nada, chicos Yo solo contra el mundo Yo solo contra el pinche mundo O sea, es que flipante, tío Esto es para tocarse la moral No, pues Me da igual, chicos O sea Voy a intentar hacer lo imposible Por ganar este partido Lo digo en serio, eh Vale, la dejan ahí vendía Dime que sí, por Dios Ahí el karma, por favor Karma No Ahí va, ahí va Buenísima, buenísima Nani, cae rápido, cae rápido No, no, ya me he puesto nervioso Ya me he puesto nervioso Ya me he puesto nervioso No, 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 no No, no Uf, vale, vale No entra, no entra, no entra No Me estoy poniendo tenso Me estoy poniendo tenso No Vale, vale, buenísima Ay, qué buena Ay, qué buena, por favor Dime que sí Sí Vale, chicos Bien, bien, bien Metemos el 3-2 Claro que sí Venga, venga, venga Perfecto, perfecto Cómo le hemos sacado Tío, qué partido más épico Me está saliendo De verdad, chicos Creo, creo que De mis mejores partidos De Rocket League Lo estoy diciendo desde ya, tío O sea, con las jugadillas Que he hecho sobre todo al principio Madre mía Vale, venga, venga Tenemos que cerrar esto, chicos Como he debido Dos contra uno, eh Recordamos que estamos dos contra uno Y aquí en este juego Buah Lo mejor yo que sé, tío En un Call of Duty o algo de eso Se nota menos Pero en un Rocket League, tío Un dos contra uno Se nota una barbaridad Cuidado Vale, vale, vale Venga Ahí está, ahí está Ahí está No, no, no ¿Has visto por qué? Hay uno defendiendo Y el otro está atacando Vale No, cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito aquí No la puede liar La sacamos Qué buena, tío La salvada Venga, nos vamos Nos vamos, nos vamos Buenísima Venga, ahí está Vale, pillamos el Nitro Pillamos el Nitro rápidamente Wow No le va de milagro, tío Venga Ay, qué pena Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hay que sacarle, hay que sacarle En plan, para allá Ahí está Y de ahí mientras nos tranquilizamos Pillamos el Nitro Vale, bien, chicos Bien No Qué coña Vale, vale Buena, buena, buena La clave está en sacarla, chicos Bien No 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 puede ser Vale, vale Se va, se va, se va Vamos a pillar el Nitro rápidamente Nos volvemos Nos volvemos a nuestro campo Y cuidado que se puede liar, eh Vale Oh, oh, oh 33 segundos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidadito, cuidadito 30 segundos, chicos Tengo la pelota en la de mi portería No paran de darme tortazo No sé qué pretenden Venga, me la llevo Vale, vale, vale La aguantamos, la aguantamos aquí La aguantamos aquí Vale Vamos a intentar meter otro Lo meto, lo meto, eh Lo meto, lo meto, lo meto Lo metí Dios Madre mía, chicos 4-2 Jugando 2 contra 1 Esto es flipante Esto es flipante, chicos Esto solamente se ve una vez en la vida Pues nada, chicos 10 segundos Esto está hecho Mira, me voy a quedar hasta mi portería ¿Qué os parece? Me la juego Vale, me no le da ni uno Yo flipo Madre mía Están dormidos, están dormidos Vale, no, no están dormidos Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Porque aquí pueden pasar cosas extrañas, eh Ojo, pero claro Yo no me he percatado de cara En un sac en plan No sé cómo me ha marcado, de verdad Lol Si he saltado antes, tío Cuidado por cara Como el sac Que le den ellos antes O algo parecido Y salgan la brota Y disparate a mi portería Y me metan Se me va a quedar una cara tonto Que flipa, eh Pero eso no va a pasar Ahí está Eso no va a pasar Y ahora tampoco me van a meter Un tiro así súper extraño Y me van a meter ¿A qué no? ¿A qué no? Vale Bueno, chicos Mira, aquí vamos a dejar este partido O sea, ya sabéis que siempre suelo traer Alguno que otro partido Pero lo vamos a dejar aquí Como el mejor partido Hasta el momento de Rocket League Y nada, pues Si trataré de traeros más Si trataré de jugar mejor Trataré de entrar un poquillo más Pero bueno, de momento Vamos a dejar este como el mejor Partido de Rocket League Además que hemos jugado dos contralones Increíble Así que lo he dicho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós